y nos fuimos con el malware ratata 3 reproducido por dj robo a mi gente quiero dejarle dicho que malware un artista cubano que en el tiempo cuando salió si recuerdo el malware viene en un junte con adonis se representa el tiempo que adonis ya no cantaba con el jonah entonces el malware en esa época hacía unas similitudes a la voz de esa generación que era el jonah el manuel y se parecía mucho en esa vuelta de hecho el malware engordado en esa época se ancho un poco así que vamos a ver que nos trae ratatata 3 es porque la primera reacción de este canal dímelo tv fue el 17 de diciembre mi gente del 2021 donde nosotros hicimos la primera versión y paramos de hacer video reacciones porque todavía no estábamos tú sabes engranados bien y bueno nos tomamos un descanso pero fue la primera gente de ratatata unos palos cachorres pero ya no voy a contar la historia a mí me pasó a mi ambiente mucho menos más en el de morir si mejoró esto o lo mejoró a mí no pero mira me encantó fuimos el himno bueno ya de entrar les voy a decir que la melodía de la canción es un tema viejo que se usaba de unos muñequitos que se usaba en cuba que era la hormiga creo que era mi gente déjenme en los comentarios suscríbete suscríbete que esto se calentó esta gente está echando buena la tercera yo tomé la huele tú te pensaste que para siempre yo me iba a quitar tú te confiaste que más nunca yo iba a levantar seguí jugando ahora aguanten duro yo no sé por qué me quieren ver mal yo no sé por qué me quieren matar tremenda y mía igual que a matar soy disciplina yo soy ratada a ver les voy a decir la verdad qué repartero soy tengo que decírselo tengo que decírselo tengo que decírselo aunque ustedes me vean así baby white yo no sé ese nombre a quién se le ocurrió cuando yo me lo puse pero que repartero soy como disfruto estas canciones mi gente quiero hablar del vídeo la diferencia del vídeo ratatada a uno que de hecho era un tema con fíctor dale y arrolay bendiciones salud a fíctor dale arrolay que nos ha apoyado bastante en el canal también era un vídeo cantado en un estudio que de hecho creo que en la rama y record pero eran los muchachos ahí el cambio ahora mismo de este ratatá 3 un vídeo con un camarón un vídeo con modelos un vídeo vemos ahí a un joker o será una invitación a nuestro joker nuestro joker salud y bendiciones a nuestro joker y déjenme en los comentarios si este personaje en realidad tiene su cuenta también para seguirlo porque está intimidante ahora mismo este personaje pero el tema está brutal mi gente me gustó mucho 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 este esta nueva versión son tres versiones mi gente y están brutales ok seguimos aquí con el canal de dímenos de la vida de reacción una tata yey 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 llego la fucking pata no vengo expuesto roja acá nunca en cuba como ella carta ustedes me muestren bien tiemblan de miedo porque sabe que si saco los jabajos y te hartan salen del hospital los jabajos y te hartan tú sabes lo que es rabial y yo no se por qué me quieren ver mal yo no se por qué me quieren matar tremenda envía y cuando matar soy disciplina yo soy la caga Y por eso es que mi lombo defiende Fua Cualquiera Que venga en vía Y cuanta más Así que tienes que pasar por ahí Y emprenderte como se lo debe Y recuerda siempre, vamos a aprovechar ahora mismo Que andamos con Abey Suárez, el mejor Pólico de Yostos De toda la Florida Con 20 años de experiencia Mi gente, si el seguro no te quiere pagar Tengo al mejor Pólico de Yostos Tú lo llamas para allá y ese hombre Te recupera tu dinero Estás atento que te va a recuperar tu dinero Y siempre, mira, deja tus donaciones Mi gente, apoya, apoya el talento joven Mi gente, como dice el Abey Apoya el talento joven Y suelta tu platica Vaya, no le voy a decir más nada Ya va a ser el tiempo de sponsor Ahora mira, seguimos con el ratatata No quería la tercera Soy disciplina, yo soy ratatata Yeah, 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 yeah Oye, music, record, rock, guayán Con el ándelo, esa que yo Si tú me muertes y ratatatata Salgo a su la fucking girl Vamos a hacerlo a tu manera Como cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Y que se muera, quien se muera Y por eso que me ocurre Dale like y suscríbete si te está gustando la tercera parte Dale like y suscríbete si te está gustando la tercera parte ¿Qué le va pareciendo esto? Y si tienes algún detalle ahora mismo de malware Tremendo artista Además la voz de malware mi gente Está brutal Está brutal, está brutal, está brutal Y si mi gente esta la video de reacción de ratatata Dejame en los comentarios si te ha gustado Suscríbete, dale like, apoye Y siempre mira Dígate el enlace de donación mi gente Que no te cuesta nada Mira, un cañita puede ver Talento joven mi gente Talento joven de DimeLoTV Y siempre deben en los comentarios Si quieren que les reaccionemos Algún video importante Que ustedes de su preferencia Así que mi gente saludo aquí en el canal de DimeLoTV Sigan a tu abuelito favorito A DimeLoTV A For You A Versuales A todo el elenco del equipo DimeLoTV mi gente Dale like y suscribir Dale like y suscribir No seas tan gaño ¿Ok? Mi gente ¡Nos fuimos!